hola amigos que tal como están saludos cordiales gracias por estar aquí el objeto de este vídeo es presentarles toda esta imponderable realidad que podemos apreciar que se llama universo haciéndoles una concientización o reflexión que nos despojemos por un breve momento de los múltiples problemas que son parte de la vida misma y podamos venir con nuestras familias con nuestras personas a disfrutar estos lugares recreativos que ahora el salvador posee nos encontramos situados específicamente en lo que es parque ecológico el espino del encantador departamento de aguachapán a ponernos en contacto con la viva naturaleza con el ecosistema que es el hábitat natural de muchas especies de animales en todas partes de lo que es el territorio nacional el salvador encontrará un bonito lugar para ponerse en contacto con la naturaleza los dejo con este vídeo gracias hasta la próxima fuerte abrazo